Música ¡Saca la pipi! ¡Saca la pipi! ¡Aaah! ¡Bien! ¡Alex! Tranquilo, 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 ahora que se me afectó el zurdo, que no juegue, que progrese cuatro, que no juegue aquí Jorge, que progrese él, eso es, eso es, eso es. ¡Atrájate el disco! ¡Sí, sí! ¡Vete a tener que ver! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Vete, no tome! ¡Solo, solo! ¡Solo, solo! ¡Vete, no tome! ¡Vete, no tome, no tome! ¡Vete, no tome! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Otien! ¡Ostia, seguido! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Eso es! ¡Bien! 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 ¡Bien ¡No te hagas el rojo! ¡No dejo, continúa! ¡No hay nada más! ¡Gracias! ¡Parao! ¡Parao! ¡Ahí parao! ¡Ahí parao! ¡Falta el fin con la marca! ¡Acá está! ¡Vamos, vamos! ¡Vamosatter algo! ¡Gracias! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Suscríbete a Matri! ¡Javi! 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 ¡Tranquilo, tranquilo! ¿Quién es Luis? ¡Bien! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! 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 No, 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 no. ¡Jorge! 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 ¡El 10! ¡Jorge! ¡Jorge! ¡El 10! ¡Jorge! ¡El 10! ¡Jorge! ¡El 10! ¡Juego! 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 ¡Fuerza��! ¡Fuerza! 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 Una, otra, otra La otra, la otra. Vuelve, vuelve, vuelve. 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 Vuelve, vuelve. 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 ¡Vamos, que están, que están! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mira, Baldi! ¡Mira, Baldi! ¡Mira, Baldi! ¡Vamos! 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 ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Vamos al morbido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Uno! ¡Javi! ¡Eh! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Vamos! ¡Ale saludos! ¡Vamos! ¡Vamos, Hostia! ¡Calma, Javi! ¡Amigos Jesús! ¡Vamos! ¡Much! Muy bien! ¡Much! ¡Vamos! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Pablo! 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 ¡La última! ¡Pablo! 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 ¡Hecho! ¡Pablo! ¡Flore los tesos! ¡Pablo! 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 ¡L-O- Valdivia siempre te entra por la espalda en estrategia Valdivia siempre te entra por la espalda en estrategia Valdivia siempre te entra por la espalda en estrategia Valdivia siempre te entra por la espalda en estrategia Valdivia! Valdivia!